¿Qué pasó con ti? La luz de la pupila está echando para atrás Y eso me da mala espina Noches pisando descalzas Ojos de la irrealidad Giras en recta agonía Y gatos calzan soledad Despierto en las almas Con quemor en su rutina La intranquilidad Harán las lágrimas enteros Con más claridad Donde el hombre hacia el futuro Siempre presente la verdad Siempre buscas Un milagro Para salvar Todo sufrimiento De la caída Punto muerto En la lluvia de esta humedad Enferme el alma de dolor Rueda sin soños Al miedo Para el silencio Que se pose en la esperanza Para esta ceguera suspendida en el olor Traza la vida a un color Traza la vida a un color Talla la paz por oreja Y enciérrala Busca en los sonidos Sondea el empeño De esa palda azul Que solo encubre libertad Despierto en las almas Despierto en las almas Con quemor en su rutina La intranquilidad Harán las lágrimas Senderos con más claridad Donde el hombre hacia el futuro Siempre presente la verdad Siempre buscas Un milagro Todo sufrimiento Un punto muerto En la lluvia de esta humedad Enferme el alma de dolor Rueda sin soños El miedo Para el silencio Que se pose en la esperanza Para esta ceguera suspendida en el olor Traza la vida a un color Que siempre llora en su huella Yema ya 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 Gracias por ver el video.